El Gobierno Federal y las 32 entidades federativas del país firmaron el Protocolo de Seguridad para el Proceso Electoral 2012 que atestiguó el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en el marco de la 32ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional. En este evento al que asistió el gobernador Juan Sabines Guerrero, presidente Calderón destacó la importancia de mantener el proceso electoral lejos de la influencia delincuencial. La intención de este convenio es que cada entidad garantice que el proceso electoral se lleve a cabo en condiciones de gobernabilidad, seguridad y paz social. Además, también se brindará protección personal a los candidatos a puestos de elección popular y autoridades electorales, locales o federales que lo requieran, aseguró el mandatario federal. Con la firma de estos convenios estamos dando una muestra de unidad frente al enemigo común. Estamos demostrando que podemos y debemos actuar juntos y que tenemos la fuerza y la voluntad política para defender nuestra democracia. En este marco, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, exhortó a todos los actores políticos a reforzar acciones que garanticen las condiciones sociales pertinentes para el proceso electoral. La estabilidad política depende de la paz social. Por lo anterior, señor presidente, señoras y señores gobernadores, señor jefe de gobierno, como presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a nombre de las consejeras y los consejeros electorales, y como ciudadanos les hago un llamado atento pero firme para que realicen un esfuerzo adicional para que la paz social sea una condición existente y no una preocupación el día de la jornada electoral. De igual forma, durante esta sesión, el gobierno federal firmó el acuerdo para fortalecer la infraestructura en seguridad pública y justicia en los estados del país, lo que significa que dispondrán de financiamientos y apoyos a fondo perdido para realizar los proyectos ejecutivos y las obras de infraestructura de seguridad y justicia en el menor tiempo posible. Precisamente por eso, el gobierno federal está dando hoy un paso muy importante, proveyendo el financiamiento necesario para que las entidades federativas cuenten con los recursos para lograr contar con la infraestructura que necesitan en salas de proceso penal, de juicio oral, en reclusorios, en centros de control de confianza y otra infraestructura material que es indispensable.